Mi amor, mi amor, mi amor Es imposible seguir viviendo así, de esta manera Te siento respirar bajo mi cuerpo Y no te puedo amar cuanto quisiera Mi amor, mi amor, mi amor, la luz me asusta Pues temo descubrir que te has marchado Prefiero continuar en la penumbra Prefiero imaginar que te has quedado Mi gran amor, no puedo más Arráncame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Mi amor, mi amor, mi amor No te detengas No dejes de besarme Ni un instante Si faltas de mis brazos Un segundo Es un segundo menos Para amarte Mi amor, mi amor, mi amor Mi gran locura No puedo respirar cuando me besas Y luego, mi amor, mi amor, mi amor Me ahogan el dolor, mi amor, mi amor Me ahogan el dolor y la tristeza Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Mi gran amor No puedo más 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 Gracias.